Yo quiero decirles a las Madres Veracruzanas que mi primer contacto con este mundo lo tuve precisamente a través de mi madre. Que de ella aprendí los valores de la lealtad, de la disciplina, del estudio, que por ella aprendí a ser solidarios con todas las demás personas. Yo felicito a todas las Madres Veracruzanas y les deseo que todos los días sean 10 de mayo, que todos los días la celebren sus hijos, sus maridos, la sociedad en pleno. Muchas felicidades.